Como Sinatra todo el día pega un micro Tu forma de verme me hace ser distinto Pantalones de pana, los ojos chinos Sutores en la almohada, el demonio en mis oídos El carmín en mi cuello, viéndome pequeño El chaval que se nubló y dejó de ser risueño El niño maltrecho que lloraba en tu pecho Que empezó a comer rabia en vez de comerse el techo Tírale piedras al perro a ver cuánto aguanta Sígueme humillando a ver si se levanta Entre el bien y el mal se me jode la balanza Donde acaban las leyes empieza la venganza Entre la honradez y el éxito cual gana El que tranquila la oveja o el que trafica con lana Mami entrando a las 7 en el turno de mañana Otros levantando el iPhone con paguitas pactadas De calentón quieres a todas cuando lloras a una Están todos secos, me están pidiendo agua Me están matando el karma, se me está jodiendo el aura Caballo ganador, no me frena la jaula Le eché cara a la moneda pero me cayó de canto Mi cor afuera como lengua de manson Vais todos en grupitos como raptor Yo canto y vosotros lo intentáis así que no sois para tanto Si el río suena y se jodió el caudal Quéreme ahora por lo que pueda pasar Fantamas del presente que sé que nunca se irán Y fantasmas del pasado que me preocupan más Si te gusta bien y si no mejor asúmelo El rap es parque, no putas y números Me traicionan, todos como aquí Que eran mentes criminales, descansan con soníferos Que ni sois reales ni estáis vendiendo molly Al Capone, escupiendo un poli Desahogar el alma, pero hogar al poli Querís el Caribe sin haber pisado el soli Angustias, aprietos, fin de mes La soga al cuello, perdiendo la fe El puro a medias, a son del café Cuando la vida te folla no hay piti de después Y punto